Permiso requerido, acceso procedido. Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal de los tiranos. Bueno, estamos aquí en un videazo más de Night Online y bueno, pues nos vamos a matar a los más grandes de los Vulcans. Pues sí, amigos, hablo de los malditos Chian Vulcans. Si los feos estos de los Futuri ya eran bastante grandes, pues imagínense los grandes de esos. Es decir, ahí están los Vulcans. Y estos son los Chian Vulcans. Toma, uno de diez. Toma, toma, dos. Vamos a hacer súper rápido porque con estas armas de los Uniboss, la locura es lo que nos pega. Hablando de Uniboss, toma. Gracias, toma. Tiene mi otra espada de una mano, porque aquí tengo uno. Pero obviamente por el momento la de dos manos pido más y no tengo otra arma en la mano, así que lo. La verdad es que debería hacerlo más lento. Así duran más los videos, pero cielos, que macizo. Ocho. Nueve. Ok, ya está completo. Y ahora ya que estamos tan cerca del porciento voy a matar un par más con su permiso. Al menos llegar al 90%. Así duran seguro. No, no, no. Ya, vámonos Ok, con esto Pantes y Shudon de level 2 Bueno, pues chicos, espero que les haya gustado Ya saben, like, favorito, suscribirse, compartan, comenten Y nos vemos en otro No, no, ni más